Hola amigos, ¿cómo están? Yo aquí los saludo de nuevo. En esta ocasión voy a compartir con ustedes esta receta que me gusta mucho porque me parece que es nutritiva y sabe rica y es muy fácil de preparar. Son camarones con vegetales, como pueden ver. Así que aquí les enseño cómo los preparo yo. Voy a comenzar con los vegetales y empiezo con las zanahorias. Aquí estoy pelándolas. Las lavé primero. Y después la voy a cortar así. Ustedes pueden cortarla de la manera que más les guste. A mí me gusta así. Y yo había pelado tres zanahorias, pero ya que corté estas, estoy viendo que es suficiente, así que voy a apartar esta. Y ahora voy a continuar con las col de Bruselas. No sé cómo las conozcan ustedes, estos como repollitos pequeñitos. Lo único que hago es retirarles la pielecita de encima y después los corto por la mitad. Así que una vez que están listos, también ya los lavé. Los aparto ahí junto con la zanahoria y ahora sigo con los chiles. Yo voy a poner de los tres colores para que se vea más bonita el plato, más colorido. Y pues sepa más rico, lo único que hice fue quitarles la avena, las semillas y después los pico así en rajitas. Aquí los tengo también. Entonces ahora continúo con el brócoli. Voy a usar solamente la partecita de arriba. No voy a poner los tallos. Y lo voy a dejar en pedacitos más o menos pequeños. Y también después de lavarlo, ya lo tengo aquí. También le voy a poner coliflor. Así que hago lo mismo que hice con el brócoli. También lo lavo y lo aparto. También vamos a utilizar cebolla. Esta la voy a picar de esta manera. Y también piqué hongos. Aquí los tengo también. Ya también están lavados. Así que estos son los vegetales que vamos a utilizar. Y ahora voy a ponerme a limpiar los camarones. La manera como lo hago yo es esta. Los pongo en un colador de hoyos grandes. Bajo el chorro del agua. Entonces les quito toda la piel primero. Los pelo bien. Y después con un cuchillo fino. De los que son para filetear. Les hago un corte. Tanto por arriba como por abajo. Y entonces los abro un poco. Y ya les retiro la vena. Algunos tienen más. Que otros. Pero pues como quiera se lo hago a todo. Porque me parece como que comerse esta parte de aquí. No es muy higiénico. Así que prefiero quitarle todo esto. Y así pues se los como uno más tranquilamente. Como ven este tenía un montón. Así que se lo quito. Y ya queda el camarón limpio. Después lo vuelvo a enjuagar. Y así hago con todos hasta que termino. Ya cuando todos están limpios. Los vuelvo a poner en el colador. Los vuelvo a enjuagar. Y los dejo allí para que se escurran bien. Porque tienden a quedarse con mucha agua. Mientras que voy cocinando los vegetales. Y ahora sí ya que tengo todo listo. Es tiempo de poner mi sartén a calentar. Me gusta que se ponga bien caliente. Para este tipo de comida. Como salteados. Y hacerlo en este tipo de sartenes. Y lo dejo calentar. Sin nada adentro. Después de más o menos un minuto. Le pongo el aceite. Casi inmediatamente le pongo el ajo. Solo que como no tenía ajo fresco. Tuve que utilizar este. Que lo venden ya así en un frasquito picado. Y le pongo casi al instante la cebolla. Y lo muevo bien. Porque si no esto se puede quemar. Lo vamos a dejar más o menos como un minuto. Para que la cebolla se acitrone. Y después empiezo con los vegetales. Que yo siento que son un poquito más duros. Para cocinar. Que es la zanahoria. Y la col de Bruselas. Lo revuelvo bien otra vez. Y vamos a esperar como dos minutos. A que se cocine esto un poco. Entre vegetales y vegetales. Casi siempre lo que va a pasar. Como dos minutos. Así que ahora ya puse los chiles. O el pimiento morrón. Igual lo revuelvo bien. Y espero más o menos un par de minutos. Pongo los hongos. Una vez que ponemos los hongos. Esto se va a empezar a hacer un poco más líquido. Porque los hongos también tienden a absorber mucha agua. Y ya enseguida pongo los camarones. Y en este momento le pongo sal. Y pimienta para sazonar al gusto. A mí me gusta poner pimienta recién molida. Vuelvo a revolver esto. Y no se preocupen de que los vegetales se vayan a desbaratar. O quebrar al estar batiendo. Porque como los estamos dejando un par de minutos solamente entre unos y otros. Los vegetales siguen quedando como un poquito crujientes. Así que no se nos van a desbaratar. Y entre más vamos añadiendo vegetales. Esto se está mirando más apetecible. Y como pueden notar. Las vegetales verdes como las bruselas. Cogen un color verde como más brillante. Más colorido. Entonces le ponemos ahora sí el brócoli y la coliflor. Y yo pongo un poquito más de pimienta encima. Lo vuelvo a revolver bien. Pero ahora para que esto se cocine lo voy a tapar. Para que haga un poco de vapor. Y el brócoli y la coliflor se cocinen bien. Mientras tanto aquí yo ya hice un arroz con vegetales también. Arroz blanco. Para acompañar estos camarones. Y después de más o menos unos 3 minutos. El brócoli también ya está cambiando a un verde más brillante. Voy a dejarlo tal vez un minuto más. Y así quedó. Le quedó algo de líquido debajo. Por los vegetales como el hongo. Que les digo que suelta bastante líquido. Yo a veces lo que hago es quitar el líquido. Para que se fría un poco más bien los vegetales. En esta ocasión no lo hice. Ustedes pueden hacerlo. Pueden dejarlo así. No importa. Las dos formas saben rico. Y bueno así quedó. Ya está listo. Ya lo voy a apagar el fuego. Y ahora solo para acompañarlo. Además del arroz. Voy a tostar un pan. Con mantequilla y ajo. Es pan agrio. No sé cómo decirlo. Sourdough. Yo cometí el error de no sacar la mantequilla con tiempo. Para que se ablandara. Entonces no se la pude extender bien al pan. Pero bueno perdónenme por eso. Simplemente es ponerle mantequilla. Y un poco de ajo en polvo. Y ponerlo a tostar. Y así quedó. Al final mi plato de comida. Como ven los vegetales quedan bien formados. No se desbaratan. Y a mí me gusta cocinar esto. Porque siento que es una comida. Que además de rica. Pues es nutritiva. Porque estás comiendo un montón de vegetales. Así que pues nada. Espero que les haya gustado esta receta. Que se animen a hacerla. Si es así me platiquen. Cómo les quedó. Si les gustó. Y bueno quiero agradecerles otra vez. Por haberme visto. Ya saben que. Si están suscritos a mi canal. Se los agradezco mucho. Y si no. Pueden hacerlo siempre que quieran. Esto es todo por hoy. Y nos vemos hasta la próxima.